¿Se imaginan una patineta scooter eléctrica que puede ser controlada online? Segway vuelve a la vida y la verdad es que han estado un tanto desaparecidos desde su compra en 2015 por la China Ninebot. Ahora regresan con un nuevo producto llamado Segway Kick Scooter T60 que añade funciones de conducción autónoma que son operadas online. Incluyendo tecnologías de inteligencia artificial que permiten que el vehículo pueda ser movido remotamente y de forma segura gracias a un sensor de obstáculos ultrasonico y una cámara que están en constante vigilancia de por dónde se mueve este aparato. Para ello Kick Scooter T60 cuenta con dos ruedas delanteras para mantener el equilibrio. Un detalle importante, no menos que su precio. Bastante cara estarán cuando se comiencen a ver por las calles de China arrancando 2020. Costarán $1.420 dólares, cinco veces más que una patineta eléctrica tradicional. Aunque Ninebot está convencida que será un producto revolucionario ya que ayudará principalmente a las empresas que arrienden a este tipo de vehículos a administrarlos online abaratando costos y tiempos de operación. Recuerda que puedes leer noticias de tecnología e innovación todos los días publicadas en ohmygeek.net Nos vemos.